lo llaman el ángel de los borrachos su conductor elegido buenos días acompáñelo en su recorrido evitando muertes hoy en extra Gabriel Arriaga, el mero macho colombiano de la ranchera mostró su lado más vulnerable en extra un ladrón en Missouri, Estados Unidos cuando se llevó un carro con un valor inesperado sí, Joana, porque en la silla trasera había un bebé la historia hoy en extra uno de los más deseados hombres de Colombia se niega a tener sexo en la medida en que uno va creciendo, uno va madurando uno tiene que tener decisiones firmes en su vida y hay que pensar con la cabeza hoy les contaremos el más guardado secreto de Pedro Payares vean estas historias y más hoy en extra extra según estadísticas de la policía de carreteras en 2010 murieron en Colombia 219 personas en accidentes ocasionados por conductores en estado de embriaguez así es, pero oiga bien hay un señor en Bucaramanga de nombre Mauricio Espinosa que decidió convertirse en el ángel guardián de los conductores borrachos Manuel pues, Joana, desde la Ciudad Bonita nuestro corresponsal Diego Jaimes nos cuenta la historia de este hombre que se convirtió en parte de la solución y no del problema es un dramatizado de la policía nacional pero este, no aquí perdieron la vida personas todo porque quien conducía lo hacía en estado de embriaguez es sábado son las 10 de la noche y las discotecas de Bucaramanga están llenas sin embargo quienes se pasan de tragos y olvidan entregar las llaves son los principales responsables de accidentes e incluso la muerte de otras personas por conducir en estado de embriaguez es aquí donde aparece el protagonista de nuestra historia hoy en Extra su conductor elegido buenos días si señor con el habla eso es exactamente lo que él es conductor elegido que trabaja llevando personas ebrias a sus casas el servicio está en marcha hace aproximadamente dos meses inicialmente la idea es que el cliente como tal se comunica una línea telefónica se le toman unos datos básicos yo me comunico por otro medio con la persona que realiza el servicio se envía esta persona lo recoge y lo traslada en el mismo vehículo de propiedad del cliente hasta el lugar donde él determine que lo debemos trasladar 10 de la noche 32 minutos y junto a Mauricio iniciamos el segundo recorrido por el área metropolitana de la ciudad bonita más tarde llegamos a este sector conocido como Ruitoque en donde según él siempre hay usuarios hay una demanda grande de clientes se ven bastantes vehículos del barqueado principal y pensamos que puede ser una una buena noche para el servicio y para los clientes que están acá mientras los potenciales clientes bailan al ritmo de la música brindan y siguen bailando y vuelven a brindar Mauricio de entre 4 y 6 personas en el fin de semana 2 23 minutos de la mañana dentro de unos segundos cerrarán estas discotecas y Mauricio ha regresado a este sitio porque alguien ha solicitado su servicio del conductor elegido su primer cliente de la madrugada es Alex Bayona quien se encuentra en este lugar desde las 9 y 50 de la noche y desde esa hora un litro de trago compartido con sus amigos ha invadido su cuerpo sin embargo tomó una decisión inteligente su conductor elegido buenos días tiene un costo de 30 mil pesos si señor lo ubico ok en la entrada perfecto camiseta verde entonces aunque este hombre no está cayéndose de la borrachera y puede mantenerse sin problema en pie no quiere decir que esté en condiciones para manejar como muchos equivocadamente no podrían pensar no se sentía en condiciones de manejar realmente no no me sentía en condiciones me he tomado muchos tragos y pero no quería dejar de disfrutar la fiesta sencillamente quería gozarla pero al tiempo poder venir en mi carro y con toda seguridad poder llegar a mi casa tras 17 minutos de descenso en una carretera llena de curvas Mauricio y su cliente llegan al sitio indicado previamente entrego las llaves del vehículo está en perfecto estado bueno mucho gusto 30 mil pesos canceló Alex Bayona a Mauricio Espinosa por el servicio de conductor elegido y a esta hora 3 y 10 de la mañana duerme tranquilamente en su casa es la la típica alegría ¿no? por darse cuenta de que su familiar su hijo su padre llegó sano a casa llegó bien tomó conciencia de que el servicio finalmente lo lleva a casa sano y que ni siquiera se fijan en el costo choques impactantes ¿cierto? todo por culpa de conductores ebrios que tal vez se habrían evitado con una simple llamada tomar un taxi o entregar las llaves pues la mezcla de gasolina y alcohol ha dejado 235 muertos en octubre del año según cifras del observatorio de accidentalidad y movilidad de la policía nacional otras seguramente han sido evitadas por este hombre a 27 años de cárcel ascendió la pena por provocar la muerte de alguien en un accidente de tránsito al conducir en estado de embriaguez esto desde que la ley 1326 del 15 de julio de 2009 entró en vigencia por eso señoras y señores si se va a tomar unos traguitos no olvide entregar las llaves extra Gabriel Arriaga es un popular cantante de rancheras en nuestro país y se ha destacado por temas en donde el dolor por la pena de amor se pasa con un buen trago así es pero hoy en extra usted descubrirá el lado más sensible de este hombre que buscó en una terapia espiritual sanar su corazón roto Fabián Jan nos cuenta esta particular historia donde una curiosa terapia sacó a flor de piel el sentimentalismo de un vero macho del segmento las historias de Fabián me imagino que ya saben quién es Gabriel Arriaga mejor conocido como el caballero de la ranchera el mero mero macho acostumbrado a romper corazones en sus conciertos si te llevo en mi ser aunque ahora se le invirtió la situación ya que desde hace algunos meses anda entusado me quedé muy triste y sin más remedio que tomarme un trago y hablar con el perro es la causante Andrea Guzmán un aspirante a modelo de 26 años con la cual Arriaga sostuvo una relación de 3 años y que literalmente lo cambió por un empresario de caballos en 2009 luego de un evento en Bogotá pero puede verla sufriendo en la vida y ahora parece que la decepción la tusa lo ha dejado bajo de energía por eso decidió probar una nueva terapia para quitarse su preocupación la radiestesia o tratamiento con cristales es la medición de energías cuando tú no puedes ver puedes percibir su efecto decidimos acompañarlo a un consultorio en Bogotá bueno Gabriel algún día había sido un sitio de terapias espirituales o terapias de energías una vaina de estas no, es la primera vez que vengo y pues bueno siempre mi mi creencia siempre no ha sido ¿y eso? un poco, así claro ¿qué esperas? bueno, pues no sé vamos a ver si creo que hay energías buenas si hay energías malas pues vamos a ver qué pasa intentémoslo ¿no? probemos vamos al consultorio vale Maru aquí está el sitio bueno ¿y el daño? Ariadna ¿cómo estás? mucho gusto Fabián ya viene tu mamá extra de Caracol pues sí déjame, déjame, déjame déjame, déjame ahí nos vemos vamos a ver te voy a pedir que te recuestes lo que voy a hacer lo que voy a hacer a continuación es a medir tu campo energético vamos a ver tus chakras y de acuerdo a la medición yo te voy a ir contando cómo puedo interpretar esa vida a lo que se refiere Adriana Belandia experta en terapias alternativas es el estudio de 10 puntos vitales en el cuerpo de Gabriel los cuales definen su estado anímico físico y el que nos atañe hoy sentimental como podrás darte cuenta no hay movimiento ¿qué me dice esto a mí? que ¿tú tienes pareja en este momento? no bueno momento primera chiva del programa ¿cómo es la cosa? ¿estás sin pareja de Gabriel? eso, listo Gabriel arreaga sin pareja primera cosa, ¿no? fila si yo coloco el péndulo él no mide ninguna energía mientras que en los otros centros él de una vez toma una medición cuando tú colocas el péndulo él se mueve mitad por acción tuya y mitad por acción del paciente y nos da una lectura muy precisa por lo menos en la mayor parte de los casos si se activa el cuarto es porque pienso que ya es el momento de que una persona pienso, ¿no? es lo que le entiendo y lo que ella me dice pero si es verdad porque llevo mucho tiempo donde estoy digamos dolorido desconfiado llega la hora del tratamiento ¿para qué sirve colocar cuarzos, piedras en el cuerpo? para armonizar los cristales son una energía muy sutil pero muy poderosa ¿una piedra que cura con energía? mmm ¿será que sí? lo que tú necesitas es sencillamente un objeto que esté pendulando y que te permita leer esas energías pues parece funcionar en el caso de Gabriela Arriaga no, pues fíjese que se siente rico se siente agradable se siente como un calorcito bonito cuando digamos cuando ella pasa sus manos se siente chévere ¿cuánto cuesta una sesión de terapia de cristales? bueno, yo te voy a dar mi precio porque pues no puedo hablar por el resto de las personas una terapia conmigo cuesta 35 mil pesos aproximadamente trabajamos una hora ¿y con rebaja? 35 no, ya rebaja lo siento pues verdad o no Gabriela Arriaga asegura sentirse un poco más tranquilo preparado para poder enfrentar un nuevo amor en su vida dejando atrás el fantasma de Andrea Guzmán quien lo puso a cantar sobre despecho aunque Gabriela Arriaga descartó volver con su antiguo amor no negó que ya podría tener algunos nuevos prospectos para ocupar el lugar que su ex mujer dejó extra una mujer en misuri estados unidos fue víctima de un ladrón de carros pero para ella el automóvil era lo de menos porque lo que tenía dentro del vehículo era su más grande tesoro un escalofriante robo sucedió hace algunos días en una gasolinera en misuri estados unidos cuando la familia que iba dentro del vehículo paró a poner gasolina en contados segundos un hombre de negro entró rápidamente al automotor aprovechando el descuido y tomó el volante intentando robar el carro al verlo la madre desesperada se aferró a la puerta con todas sus fuerzas la razón había dejado a su mayor tesoro en la silla trasera del vehículo un bebé de pocos meses de nacido el hombre desistió de la idea y salió huyendo la policía aún lo sigue buscando la policía de misuri continúa tras la pista del ladrón extra y vea después de comerciales a continuación quédese con un avance de noticias caracol ya regresamos cansado del materialismo del mundo de la farándula y el modelaje pedro payares decidió buscar una alternativa espiritual para su vida bueno él dice que desde hace 5 años se abstiene de licor y además de algo que para muchos es vital y muy difícil de evitar en su carrera el sexo Manuel pues nuestra periodista Gina Arisa estuvo con el actor quien le contó cómo mantiene una disciplina espiritual con tanta tentación en su profesión conquistador y muy muy sexy así es el actor Pedro payares quien interpreta a Juan Carlos en la telenovela y los de amor yo sabía que te iba a gustar pero este hombre que se desviste en una obra de teatro y aparece provocador en estas fotos practica con fervor los mandamientos el motivo es cristiano desde hace 5 años no sabría cómo explicarlo yo creo que el lenguaje no da para tanto pero yo me atrevería a decir que que sencillamente Dios se tomó el trabajo de venir a buscarme tuviste que tocar fondo para estar donde estás ahorita si digamos que no nada de eso yo nunca fui ni muy nunca me gustó mucho el trago nunca me llamaron la atención las drogas nunca fui promiscuo como tal nunca fui un rumbero pero digamos que que el fondo que yo toqué era un fondo interno pero es difícil ser cristiano moviéndote en el mundo en el que te mueves siendo famoso siendo actor pues yo creo que es difícil para cualquier persona y a pesar de ser muy asediado se mantiene alejado de la tentación aunque él sea una de ellas pero como haces para manejar la tentación el mundo tiene una obra de teatro guapísimo con ese cuerpo que te mandas bailando en toallas como lo logras gracias que como hago no se como hago bueno pero y los sacrificios muchos sacrificios tu vas a una fiesta y todo el mundo te ofrece un trago hay mujeres detrás tuyo bueno en cuanto al trago no es un sacrificio realmente no no representa un problema así como tal en cuanto a las mujeres bueno no pues uno no es de palo tampoco no a veces bueno uno se conoce con mujeres muy hermosas no y y ajá pero pero yo creo que que en la medida en que uno va creciendo uno va madurando uno tiene que 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 tener decisiones firmes en su vida y y y hay que pensar con la cabeza y tan firmes son sus decisiones que solo tendrá relaciones sexuales hasta el día de su boda tú eres abstemio y te guardas también para una mujer cierto es correcto lo escogiste o te lo impusieron después de las cosas que he escuchado después de las cosas que he vivido no puedo seguir haciendo las mismas cosas que antes las mismas mujeres me dicen si esta loco o otras cosas más no si tal vez estoy loco pero pues es mi decisión difícil rechazar a una mujer si la verdad si ha pasado por momentos de crisis natural es normal porque venía de un mundo bueno esta en el mundo no es que haya salido del mundo esta ahí en el mundo pero ahora sabe manejarlo mejor en medio de las luchas que él ha tenido realmente es un testimonio inigualable Smartick y yo estábamos aquí desesperados sin saber que hacer y en ese momento apareció un ángel pero la verdad que conocer a Pedro su sencillez su amor por los necesitados su amor por el prójimo su amor por los que sufren como Pedro cada día hay más famosos que se convierten al cristianismo fama dinero reconocimiento aparentemente los famosos lo tienen todo pero que es lo que buscan personalidades como Andrés Toro Adriana Botina o el mismo Pedro Payares en una iglesia cristiana muchas personas dicen aseguran que los actores se volvieron cristianos muchos actores se volvieron cristianos por moda sí puede que sí puede que no yo creo que que cada quien en su corazón sabe que es lo que vive no y cada quien también vive un proceso distinto en cuanto a lo que Dios se refiere Pedro es uno de los hombres más sensuales de Colombia pero tiene muy claro cuál es la forma en la que quiere vivir su vida soy un tipo ampliamente defectuoso pero amo a mi familia amo a a las personas que trabajan conmigo y ese amor proviene de Dios no tengo nada más que decir puede que por ahora su alma solo esté entregada a Dios pero ojalá su cuerpo si siga con nosotros con nosotros durante mucho mucho tiempo oigan bien a pesar de sus creencias Pedro Payares se quita toda la ropa en una obra de teatro llamada casting en la que siete actores terminan cubriendo sus partes íntimas solo con una pequeña toalla extra un poco nerviosa pero muy contenta de esperar de esperar de hacer el ritmo por el que venimos a terminar la carrera eso es todo por hoy muchas gracias yo soy Manuel Teodoro y yo soy Johanna Lozada a continuación quédese con las noticias de Canal Caracol a continuación y